Jeff Bezos, el fundador y CEO de Amazon. Perdón, Carlos, ¿el Jeff Bezos qué tiene? ¿Es una cadena gastronómica? No, no. Se trata de uno de los empresarios más importantes del mundo, Juan. Y todo lo hizo como cocinero, como Jeff. No, Jeff. Ah, yo pensé que Jeff Bezos. Bueno, uno de los hombres más ricos del mundo, independientemente de cuál es su posición, ha prometido que va a donar una gran parte de su fortuna. Miles de millones de dólares. No tiene sentido cuantificarlo. Lo que yo digo es, no pensando en personas humanas, Digo, ¿la Argentina no podría dirigirse a Bezos y decirle una parte de esa fortuna donada a la Argentina como país? Y sí, yo creo que no perdemos nada. Primero, creo que a Jeff Bezos no le deberíamos nada. Pero me parece que, de alguna manera, él tiene que saber cuál es el que más necesita esa donación. Y me parece que, en ese sentido, Argentina estaría en los primeros lugares. El poder de nuestros políticos para convencer a alguien de que a esos fondos le van a dar el mejor uso posible, independientemente de si después se lo dan o no, es muy grande. Con lo cual, yo creo que debería haber una comisión bicameral del Congreso tendiente a reunirse con Bezos a efectos de terminar siendo legatarios de Bezos. Y me parece que, como vos decías, el buen uso del dinero por parte de la política argentina compite incluso con la Cruz Roja. Si vos podés decir, ¿qué hago? ¿Le dono a la Cruz Roja o a la política argentina? Yo me pondría en una situación bastante difícil, ¿no? Bueno, así que, adelante. Yo creo que no se pierde nada, Carlos. O sea, lo único que tenemos es nuestra integridad. Y no va a haber grieta. En esto no va a haber grieta. No, no. Y además tenemos como antecedentes que la Argentina usa el dinero de una manera correcta. Y bueno, ¿qué otro antecedente mejor podemos tener?